La civilización incaica tenía al dios Sol en el primer peldaño del escalafón celeste, conocido con el nombre sagrado de Inti. Las mañanas nubosas y de lluvias tenues de corta duración, durante pocas horas por la mañana y al anochecer, dominan ahora el paisaje de Machu Picchu. El río Urubamba discurre zigzagriante por su lecho rocoso con aguas cristalinas. La lluvia es el mejano paso a un cielo donde los rayos del sol llegan calientados, la humedad sigue siendo el nexo entre la temperatura más fresca en la época de las lluvias y las temperaturas más tembladas en esta época, acumulándose en los valles. Es el momento de recibir a Inti en Machu Picchu, Nido de Águilas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden abrirse dentro de un periodo determinado en los días más luminosos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otras son características de un periodo prolongado dentro de ambas estaciones. Es habitual que encontrar dentro de una población de determinadas especies, algunos especímenes florezcan dentro de ciertos días o meses una vez al año. Sin embargo, lo habitual es que el conjunto de representantes de dicha especie lo hagan a lo largo de un periodo de más de seis meses de manera secuencial. Así, muchas especies que son halladas en flor en la época de las lluvias, continúan viéndolas en flor en la época del sol en Machu Picchu, pero no dando dos floraciones en el mismo ejemplar. Gracias por ver el video. Incluso, esta época del sol es aún más marcada la diferencia entre los ambientes abiertos y luminosos, donde la humedad va a fluctuar a lo largo del día. De aquellos ambientes donde el docel arbóreo y herbáceo filtra los rayos del sol y mantiene más estables las temperaturas. Frena en gran medida los vientos y por lo tanto mantiene un porcentaje de humedad constantemente más elevado. Es en este periodo donde mejor apreciamos y valoramos las adaptaciones de las diversas especies y generaciones. Si bien muchos géneros han completado el desarrollo de sus partes aéreas y han florecido durante este proceso, otras especies han aguardado a completar su desarrollo vegetativo para florecer a continuación. Y otras han perdido las hojas y los pseudobulvos inducen a formar nuevas yemas vegetativas que aceleran su rápida floración antes que comience la temporada de las lluvias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.